Y bueno, antes de comenzar este video, sí, se voy a hablar de mi embarazo, así que si hay una persona aquí que me está viendo que está también intentando buscar un bebé y no se ha dado, o alguien que definitivamente no puede ser mamá y lo desea, quiero ofrecer toda mi empatía y todo mi amor hasta estas personas y si creen que este video más que ayudarles puede lastimar o herir alguna de sus heridas, es mejor que no lo vean y les deseo que reciban eso que tanto esperan, si así lo desean desde su corazón. Bienvenidos a este video que por el título deben de saber de qué se trata y estoy tan emocionada, tan feliz de poder compartir una gran noticia para mí, para mi familia, para esta comunidad y claro es que la familia va a crecer. Estoy muy, muy, muy feliz, pero comencemos por el principio. Ustedes saben que yo ya les había compartido mi deseo de tener dos hijos desde siempre. O sea, creo que siempre lo tuve muy claro, cuando me casé lo tuve claro. Conforme fueron pasando, cuando ya nació Tomasito, nos agarró una pandemia y también tenía claro que para nuestra familia y nuestra estabilidad de ese momento no era conveniente y tuvimos que esperar un poquito más. Parecía que la pandemia no terminaba y yo sabía que seguían haciendo niños y que todo estaba bien, pero había algo en mí que no me hacía sentir tranquila. También para mí, para mi familia, era muy importante la diferencia de edad entre un niño y otro, entre un bebé y otro, porque también tenía muy claro. Al principio quería que fuera muy pronto y bueno, después llegó la pandemia y no se tomó la decisión de que no. Y después de eso, yo empecé a sentir que la diferencia de edad no quería que fuera tan amplia, ¿saben? Entonces, no por una situación en específico, simplemente una preferencia personal. Pero bueno, las cosas ya habían cambiado conforme a la pandemia, de hecho ya se declaraba el fin de la pandemia y empezamos a planearlo y a desearlo con todo el corazón. Y bueno, cuando menos lo esperas es cuando suceden las cosas. Habíamos tenido por ahí un par de situaciones negativas que no se había dado. Un día antes de volar a México, me levanto en la mañana, me lavo mis dientes y se viene un recuerdo, una sensación y algo tan específico que yo viví al finalizar de mi primer embarazo. Durante mi primer embarazo la pasé muy bien y el último mes empecé a tener una sensación de asco y horror por las pastas dentales, que yo probé todas las pastas dentales japonesas, probé todas las pastas mexicanas y todas me provocaban una sensación que me hacía no lavarme los dientes. Las que han estado embarazadas o están embarazadas me pueden entender que hay cosas que dices, ¿cómo esto? ¿me sabe a esto? ¿me huele a esto? ¿se siente así? Y bueno, yo acabé yendo con el dentista y usando un gel especial. Bueno, después de eso, nunca más volví a tener esa sensación, jamás. Pero esa mañana, previo a mi viaje a México, un día antes, yo me lavo los dientes y fue como... Esto es muy raro. Esto es muy raro. Esto es exactamente igual. ¿Qué está pasando? Y me voy directo a mi aplicación donde yo registro desde que tengo uso de memoria mi periodo y veo que dice que periodo en dos días. Y yo, todo bien, no soy la persona más regular del mundo en cuanto ese día y esa hora recibo mi periodo. No, pero tampoco soy irregular. O sea, realmente si aún se llega a trazar es un día. O sea, un día. Entonces, decía periodo en dos días, le dije, todo bien. Pero este sentir de la pasta, yo ya tenía pruebas acá por lo mismo que habíamos estado intentando. Me hago la prueba y tú ves cómo va. Y evidentemente, doble positivo. O sea, súper positivo. Por supuesto que me dije a mí misma, a ver, al día siguiente me voy a México. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? O sea, demasiadas emociones. Le tengo que decir a alguien. Pero es que es demasiado pronto. Es solo una prueba. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así que, bueno, lo que se me ocurrió fue decirle primeramente a Sergio. Este, recuerdo que ese día en la tarde dije, ¿cómo le doy la noticia? La primera vez le había dado en una caja con calcetín y la había preparado. Y esta vez era como de, híjole, ¿cómo? Y yo le tenía un regalo que le quería hacer cuando me fuera a México. Como de, oye, gracias por tu apoyo. Porque Sergio siempre me regala los boletos de avión. Entonces yo quería así como darle las gracias. Y dije, ¡eh! En la caja. Entonces saco las cosas, meto la prueba y les voy a dejar el clip. Tengo un regalo para ti. A ver. Y... ¡Mitropos! Sí, sí, sí. ¡Mitropos! ¡Oh, eso es increíble! ¿Qué? 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 Y bueno, esa fue como la reacción y después de esa reacción fue como de, mañana te vas y yo, sí, te prometo que llegando a México voy con el doctor y checo todo o sea, me voy a cuidar no es que tenga que cargar las maletas de verdad no llevo tantas o sea, yo ya estaba así como, y además las maletas las recogía hasta Guadalajara así que yo no tenía ningún tema con mis maletas o sea, realmente llegamos al aeropuerto Sergio las dejó y yo las recogía hasta Guadalajara ¿sabe? Entonces era como de que estaba tranquila ahí había tenido yo la fortuna de haber volado en primera clase, ustedes se van a acordar o sea, yo me fui dormida eso fue como que todo se acomodaba súper bien llegué a Guadalajara me sentía muy bien además o sea, me sentía súper bien no tenía ningún otro síntoma llego a Guadalajara y digo, híjole, tengo que ir al ginecólogo pero de qué manera que mi familia no sospeche, ¿verdad? ¿Por qué? porque yo ya había ido a México en marzo y yo cada año en México me reviso con el gine de todo a todo y justo en marzo el doctor me había dado visto bueno para el embarazo me había dado ácido fólico o sea, estábamos listos entonces no tenía como razón como para ir de nuevo, ¿saben? porque pues estas revisiones son cada año entonces ahí me dio, inventé con una mentita piadosa pues que no me había sentido bien que había estado en unas cosas medio raras este... y fui al doctor entonces algo que también me impactó mucho que algo que yo no sabía totalmente desde la ignorancia es que yo voy con el doctor y el doctor me dice, bueno hay un saco, no hay producto estás... o sea, hay que esperar veniste demasiado pronto te diste cuenta demasiado pronto y claro, o sea, yo recuerdo mi primer embarazo porque ahora ya tienes estas experiencias no para comparar porque cada embarazo es diferente sino para contrastar, ¿no? jamás compararnos entonces dije, claro o sea, la primera vez si tuve un retraso dije, me voy a esperar unos días más y después empecé a sentir como un dolor en el pecho ¿no saben? entonces ya me hice la prueba y estuvimos como que esos días ocupados fuimos hasta dentro de una semana y bueno, se pudo ver entonces dijo, estás viniendo demasiado pronto y claro, si yo tenía dos días de retraso ya era demasiado pronto pero me dijo en dos semanas que tú vengas ya vamos a poder verlo así que tú estate tranquilas y vamos a recetártelo un suplemento más yo seguía tomando el ácido fólico entonces me lo complemento con uno más y bueno, salí feliz obviamente dije, todo bien y llegó la hora de darle la noticia a la Sofi con Sofi teníamos las fechas del bazar de Kire, del Skincare japonés que nosotros tenemos en nuestra tienda de niña en Instagram Kire Kire venía a un bazar entonces Sofi y yo teníamos que grabar como un promocional pero ya lo habíamos grabado entonces dije, no tengo que volver a grabarlo entonces le dije, Sofi es que no me gustó como salí aunque ya lo subiste hay que volverlo a grabar y Sofi fue de que no, ya lo grabamos y yo, no, sí Sofi aquí rápido en el estacionamiento entonces ese día así pasó y bueno, medio tiempo en este video para el comercial como en las novelas no nos se crean pero sí vamos a estar el 5 y 6 de agosto de 10 de la mañana a 8 de la noche vamos a estar en Bazar Rosa en en estoy embarazada ¿en serio? estoy embarazada ¿eso se dijo el doctor ahorita? estoy embarazada ¿cuánto tienes? bueno, entonces ya sabía la Sofi pero Sofi me tenía que guardar el secreto porque todavía no le decía a mi mamá porque mi mamá no sabía cómo decirle entonces no se nos ocurrió de que yo a mi mamá ya le había dado todos los regalos de que la había traído de Japón pero que había uno más que le quería dar y ahí iba a estar adentro una ropita de bebé que yo ya había comprado porque fue lo primero que hice compré una ropita de bebé blanca y este iba a estar en esa caja entonces bueno para esto a las mamás no se puede engañar y yo me acuerdo de despertarme y cuando me lavaba los dientes me daba como esto sensación entonces mi mamá al verme fue como de estás embarazada yo no mamá y yo es que simplemente no sé me acabo de despertar ¿saben? y hubo otra ocasión donde me sirvieron de comer y yo me quedé viendo el plato como de mi mamá estás embarazada y yo mamá pero las mamás las mamás tenemos este sexto sentido entonces a mi mamá se le dio la noticia de esta forma abuelita de nuevo abuelita de nuevo ay Eriquín no me digas si te dije te dije vas a tener una hermanita ah 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 Molly va a tener una hermanita bebé sí va a tener Lesslie ah Eriquín Eriquín va a tener otro bebé ay ay hija ay mi amor mis felicidades ay no te dije te pasé embarazada y me dices ay no pues sí y bueno después de eso me faltaba darle la noticia a mi hermana a mi cuñado y a mi sobrina y estaba planeando también cómo hacerlo porque teníamos viaje a Oaxaca verdad entonces ya había llegado Sergio nos íbamos a ir a Oaxaca mi doctor me había dado el súper visto bueno mi joven no pasa absolutamente nada que tu viajes digo no no hay ningún problema ni tampoco de tu viaje de México a Japón realmente este es más preocupante cuando el embarazo está en su última etapa que tu viajes o sea está está prohibido saben pero no a los inicios siempre y cuando todo esté bien y se ve bien yo había ido ya otra vez con Sergio Alvector ya nos había confirmado que había en el saco productos ya hay y ahora hay que esperar a la del corazón esos tres pasos yo no me lo sabía honestamente y sé que lamentablemente como en estas etapas es como se puede dar algún aborto espontáneo o algo en fin eso ya es otro tema entonces nos vamos a Oaxaca y en un desayuno a mi hermana también le quería decir y quería grabar la reacción cuando Moni la más hermosa de todas mis hermanas mi hermana mayor que si no la conocen ella tiene una discapacidad intelectual ella es un amor la Moni la Moni dice por cierto ya le dije a Ana y a su esposo y a mi sobrina Ana Sofí que vas a tener un bebé entonces Moni se encargó de dar la noticia porque los niños no saben guardar secretos y bueno mi hermana estuvo feliz ya no puede grabar su reacción nos dimos un abrazo y súper felices porque bueno ella sabía de mi deseo de tener un bebé más pasé un tiempo maravilloso en México la verdad es que tuve demasiadas ganas y antojos de comer de todo todo y hasta el día de hoy me sigue sabiendo delicioso todo me sigue oliendo delicioso también lo que no me gusta me está horrible y los olores que no me gustan los tengo súper multiplicados tengo el olfato mega sensible así que esa comida mexicana que me encanta no o sea me sabía el triple ha sido el único viaje a México en el que he subido de peso en los otros nunca me había pasado pero en estos por supuesto que sí porque de verdad era un gusto y tenía además muchísima hambre también estoy presentando y otra vez contrastando con mi primer embarazo súper diferente en general me he sentido muy bien solo tuve muy poquitas náuseas náuseas al principio como que cuando despertaba y las mañanas se me hacían muy lentas y muy difíciles pero digamos que a las 10 de la mañana yo ya estaba al 100 y al día de hoy sigo sintiéndome súper bien de repente he tenido un poco de dolor de cabeza que también se ha acomodado un poco con que el clima aquí estaba muy caliente todavía fuera de eso bien sí creo que mi energía es diferente sí me siento con la energía más baja sí me siento que me canso más rápido y también siento que antes yo 11 de la noche ya estaba editando para que ustedes pudieran ver los videos en la mañana y esta vez de verdad yo a las 8 y media me estoy cayendo de sueño y de cansancio entonces he optado por priorizar eso un poquito y bueno Tomasito les tengo que platicar de Tomasito creo que todo ha sido de manera súper especial para él porque Tomasito tuvo la fortuna de estar en México cuando nos enteramos y fue conmigo al ginecólogo si hay una diferencia grande entre los médicos entre México y Japón yo sí puedo decir que mi experiencia y la experiencia de muchas personas que yo conozco aquí en Japón es el trato y la calidad que tienen no con esto significa que los doctores son groseros acá no todos pero digamos que a lo que vas y que le vaya bien cuando yo creo que en México hay muchísima más empatía y muchísimo más calidad humana entonces el doctor sabía de Tomasito entonces el doctor le explicó que yo estaba tenía un bebé en la pancita lo dejó que fuera y moviera el para hacer el eco lo dejó que lo viera le enseñó la imagen le imprimió una foto que no se veía nada porque era el saquito le hizo el dibujo de un bebé y eso fue clave o sea creo que eso fue clave para que Tom pudiera entender gracias también a la tecnología y a los celulares yo tengo guardado todo entonces yo a Tom le pude enseñar cuando yo estaba embarazada de él cuando él nació y él pudo decir ah entonces te va a crecer la pancita y la van a abrirla y va a salir un bebé sí y ese bebé va a vivir aquí con nosotros entonces creo que Tomasito lo ha llevado bien al día de hoy falta muchísimo más preparación y faltan muchísimo más cosas porque todo el mundo está más consciente estoy emocionada de ver como Tomasito se vuelve un hermano mayor está muy contento de saber que viene un bebé ha apartado juguetes para el bebé que ya él no usa lo cual me parece maravilloso a veces me pide darle un beso al bebé en la pancita a veces si dice y dónde va a vivir el bebé de repente de repente dice este pedacito de su cama va a ser para el bebé y de repente dice y cuánto tiempo va a estar el bebé con nosotros saben o sea como que eso todavía no le queda muy claro a él y bueno como les digo yo les quiero compartir aquí a través de los blogs cómo es que voy a preparar Tomasito porque tengo experiencia de algunas amigas que ya son mamás de dos y también varias cuentas que sigo de crianza consciente y respetuosa tengo ya varios tips y se los quiero pasar por el bien de los niños porque creo que es un cambio muy grande también para ellos y hay que apoyarlos lo más que se pueda bueno déjenme decirles que los suegros aún no saben porque estamos preparándoles una sorpresa especial ustedes saben que uno de mis cuñados no vive acá entonces esta en una semana vamos a tener una gran celebración y nos vamos a reunir toda la familia y unos primos de mi esposo o sea se van a juntar con las familias que se conviven más para esta celebración para esta comida y hemos decidido que en esa comida sea donde se dé la noticia de que van a ser abuelos y tíos por segunda vez nos vamos a ver de que van a ser abuelos y tíos por la familia y nos vamos a ver Y bueno, finalmente quiero agradecerles a todos su amor, su cariño, su buena vibra y que me acompañen en esta aventura de ser mamá de dos que se vive desde otro lugar, se vive desde otra experiencia, hablando de los contrastes. Y que me siento profundamente honrada de poder compartirlo con ustedes. De verdad, quiero decirles demasiadas cosas, pero creo que eso lo voy a dejar conforme vayan pasando los días, los videos, porque tampoco quiero saturar este, de cómo me he sentido y de lo feliz y emocionados que estamos. Y desde ya, darle las gracias porque sé que este video va a estar lleno de amor y de buena vibra. Así que les agradezco muchísimo. No se olviden de seguirnos en Facebook y en Instagram, Erika en Japón. Y nos vemos para el siguiente video. Bye, bye. Gracias.